Muy buenas tardes, en este día nos encontramos con Will y Giancarlos Como pudimos ver en el primer video, me los encontré allá en el Hula Hula Estaban a un costado Y la niña Sonia del canal Enrique Misador Salvadoreño Nos manda a decir una cosa para ellos Ella consiste en que en el video que yo le mandé Ella lo vio y ella lo subió a la plataforma Y como aquí mi amigo sabe cortar pelo Lo que la niña Sonia nos ha dicho Que se le va a comprar una máquina de cortar pelo a él, a ellos dos Para ir a la Plaza Libertad y cortar pelo a toda la gente de allá Y no van a pagar ni un solo centavo, sino que va a ser de gratis y todo Ya que ellos son de Venezuela Y han emigrado a El Salvador para buscar nuevos horizontes Ya sea de Estados Unidos, Europa, donde sea Pero si aquí Dios los bendice con un trabajo y todo Para salir adelante y bienvenido sean Como por ejemplo, él sabe cortar pelo y todo Como pueden ver en el video que él nos explicó Si nos puedes contar un poquito cuánto tiempo llevas cortando pelo ¿Cuántos días, meses? Bueno, tengo como cinco meses Cinco meses Bueno, gracias a Dios Bueno, ya tengo mucha experiencia ya cortando pelo Y bueno, me gustaría Me gustaría que viniera para la plaza Y le cortaría el pelo Gracias, familia Buscando de su apoyo Realmente mi primo es un artista Pues ha sido mi barbero personal durante todo este tiempo Y realmente tiene mucha capacidad Y sé que todos aquellos que se acerquen al Parque Libertad Acá en San Salvador Van a quedar muy contentos Porque es un artista A pesar de que sí es un poco novato Pero el talento está Y el talento solo hay que explotarlo Para que salga a flote Y poder sacarle provecho Y le agradecemos a la niña Sonia Por su buen corazón que tiene con todas las personas Porque gracias a eso se le va a hacer Claro, muchas gracias a Rino y Salvador Salvadoreño A la niña Sonia Por querernos prestar este apoyo La verdad es algo muy bueno para nosotros Lo vemos mucho como una bendición de Dios Porque como le decía el compañero Erickson Nosotros estamos buscando oportunidades Nuevos horizontes Debido a la crisis que atravesamos Pues en el país Como pueblo venezolano Bueno, el joven El joven y el hombre se hizo para trabajar Y para salir adelante Y lo que no podemos hacer es cruzar los brazos Más bien tenemos que salir Y buscar oportunidades Y luchar por lo que realmente queremos Y queremos alcanzar Como bien dice Licho Hoy por ti y mañana por mí Creo que así se dice Claro que sí Así que nuevamente le agradezco mucho A Rino y Salvador Salvadoreño Por hacerle la entrega a ellos De una máquina de pelo Que se les va a comprar en unos días de eso Y se les voy a cortar el pelo A toda la gente que está en la Plaza Libertad Y por cada corte que ellos hagan Va a salir a la cuenta de ella Así que ellos no van a pagar Ni un solo centavo La gente que se corta el pelo En la Plaza Libertad Y le agradezco mucho a la niña Sonia De antemano muchas gracias Y muchas bendiciones Muchas gracias Dios me lo bendiga a todos Y gracias por su apoyo de antemano Gracias por su apoyo Gracias por su apoyo de antemano Gracias por su apoyo de antemano